Música Cada mañana despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus voluntades a mi Por todo lo que me permite escuchar Música Cada mañana despertar Y por la noche al descansar Agradezco tus voluntades a mi vida Por todo lo que me permite escuchar Aleluya 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 Agradezco tus voluntades a mi Por todo lo que me permite escuchar Música Cada mañana despertar Música Y por la noche al descansar